El mensaje fue único, no hay presión, participa quien quiere en favor de México. Coincidieron empresarios entrevistados que acudieron este miércoles a Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la cena donde se solidarizaron con el Ejecutivo y con el país. Incluso, académicos consideraron que el encuentro permitió un acercamiento del mandatario con los empresarios de México, lo cual es positivo para el país. Tomás Milton Muñoz Bravo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la reunión que tuvo anoche López Obrador con empresarios, a quienes invitó a participar en el sorteo de septiembre próximo, tiene una doble lectura. Destacó que hubo un acercamiento, aunque no fue la mejor forma, y se trató de resarcir un error de comunicación que hubo entre su gobierno y la iniciativa privada. Por separado, el académico Javier Santiago Castillo consideró que lo más adecuado por parte de los empresarios es que estén de acuerdo con la recuperación salarial y paguen sus impuestos. Asimismo, dijo que los empresarios deberían apoyar que exista una regulación para terminar con el outsourcing ilegal, que sería más positivo para el desarrollo del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!